muy buenas tardes los saludamos desde el centro nacional de telemedicina de salud sean bienvenidos a esta nueva sesión de telecapacitaciones de hoy 26 de septiembre de 2024 esta vez nuevamente con la participación del centro regional de telemedicina de junín que es nuestro invitado del mes en esta oportunidad contamos con la participación de la licenciada silvia ricaldi vilches quien es licenciada en enfermería y nos va a hablar sobre la sobre el papel de la enfermería en la detección detención detección temprana y manejo de enfermedades crónicas estratégicas estrategias de intervención y educación del paciente a continuación vamos a darle entonces el pase y la bienvenida a la licenciada silvia ricaldi para que pueda iniciar con su presentación licenciada buenas tardes adelante por favor ante todo muy buenas tardes con cada uno de los presentes el día de hoy vamos a hablar sobre el papel de enfermería en la detección temprana y manejo de enfermedades crónicas principalmente enfocado en lo que es estrategias de intervención y educación del paciente con la telemedicina bueno mencionaba no que la atención enfermedades crónicas no transmisibles es representa la actualidad un problema global en la presente ponencia vamos a describir un modelo de atención de salud que podría propiciar un manejo integrado de las enfermedades crónicas no transmisibles en el primer nivel de atención según la organización panamericana de la salud ha realizado un informe en la que demuestra que la mayoría de las personas diagnosticadas no reciben una atención adecuada es decir de forma acumulativa sólo uno de cada diez personas es tratada con éxito los principales factores de riesgo que llevan a enfermedades crónicas no transmisibles son las dietas poco saludables una inactividad física que estos van a generar no un sobrepeso y obesidad en la persona también el consumo de sustancias nocivas como el tabaco y el alcohol principalmente me enfocado en lo que son cuidados innovadores para las condiciones crónicas la estrategia de atención de pacientes crónicos surge a partir de dar respuestas a las necesidades de pacientes con enfermedades crónicas que utilizan con frecuencia los distintos niveles asistenciales sanitarios y que también pueden tener necesidades sociales o de apoyo pacientes que no siempre cuentan con una respuesta ágil y a sus complejas necesidades en el modelo sanitario actual caracterizado también por un alto nivel de especialización en la atención y fragmentado en la provisión de recursos en lo que es el centro nacional de telemedicina se enfoca principalmente a la telemedicina enfermería puede abarcar dos campos fundamentales que son la teleorientación que principalmente nos va a ayudar a escuchar al paciente solucionar problemas y educar y el telemonitoreo nos va a ayudar a saber cómo está la persona atributos de la asistencia eficaz para las condiciones crónicas como se describe en la siguiente tabla los modelos de atención de salud integrados que van más allá de enfermedades específicas y coloca al paciente como un objetivo principal proporciona una solución viable para introducir una atención eficaz aquí vemos la principal diferencia de una atención anticuada a una atención eficaz por ejemplo no una atención anticuada está centrada en la enfermedad solamente en ver las complicaciones de la persona pero una atención eficaz debe estar centrada en el paciente como ver su su lado holístico en lo físico mental y en lo social en una atención anticuada se ve lo que es una atención hospitalizada especializada y hospitalaria cuando la persona recién está complicada no y vemos la forma de controlar estas molestias pero en una atención eficaz debemos de verlo centrado con base a la atención primaria por ejemplo tener una enfermedad crónica no transmisible controlada también una atención anticuada está centrada en los pacientes individualmente pero una atención eficaz debe estar centrada en las necesidades de la población debemos de llegar a conocer su entorno conocer a sus cuidadores y sus familiares una atención anticuada también es reactiva que actúa según los síntomas y sólo nos centramos no nos centramos no a dar medicamentos pero en una atención eficaz es proactiva y planifica cuando una persona logramos el control de enfermedades crónicas no transmisibles vamos a evitar la aparición de complicaciones también una atención anticuada está centrada en sólo el tratamiento pero una atención eficaz debe de estar centrada centrada en la prevención ayudar en la prevención ayudar en la práctica de estilos de vida saludable también vamos a ver competencias básicas para la atención a enfermedades crónicas principalmente está sentado centrado uno en la atención centrada en el paciente debemos de buscar conocer a la persona saber sus factores de riesgo su entorno conocer su entorno conocer su esencia no como ser y esto nos va a ayudar a modificar principalmente sus hábitos también está la cooperación que debemos de buscar un trabajo en equipo tanto paciente familia o cuidador y la comunidad y la comunidad mejora mejora de la calidad es la medición debemos de utilizar una auto evaluación constante ayudando al aprendizaje y adaptación a cámaras y también una puesta en práctica de nuestros conocimientos como profesionales la tecnología de la información y la comunicación aquí vamos a ver un diseño y uso por ejemplo no de historias clínicas virtuales buscar el expediente de nuestros pacientes y, ¿por qué no?, también tener un registro de nuestros pacientes. También ayudar a la comunicación con los servicios asociados y lograr unas teleinterconsultas con los especialistas. Aquí nos ayuda bastante la tecnología, el avance de la tecnología y podemos lograr que un paciente pueda tener atención no solamente con medicina general, sino también, por ejemplo, con cardiología, endocrinología u otros servicios como nutrición, psicología o terapia física. También vemos lo que es la perspectiva de salud pública. Aquí está enfocado en la prestación dirigida a la población y con un enfoque basado en los sistemas, que en las siguientes diapositivas voy a ir describiendo. A continuación vemos el modelo de cuidados crónicos. Esto parte desde la comunidad con recursos y políticas y el sistema de salud, que es una organización de atención a la salud. Aquí está en globa el apoyo al automanejo, diseño de sistema de atención, apoyo a la toma de decisiones, sistema de información clínica. Se busca que el paciente esté informado y activado, buscando una interacción productiva con el equipo de salud bien preparado. Logrando una interacción de paciente, comunidad y personal de salud, vamos a obtener mejores resultados. A continuación vamos a ir viendo cada uno de los sistemas de salud. Apoyo al automanejo. Las acciones claves para poder lograr el apoyo al automanejo principalmente está en asegurar la participación del paciente. Debemos de integrarlo. Una vez que captamos un paciente nuevo con enfermedad crónica no transmisible, debemos de integrarlo a nuestro programa. También debemos utilizar las visitas grupales. Por ejemplo, invitarlo a las actividades que se realicen en eventos festivos dentro de la comunidad o dentro de nuestra institución. También debemos de desarrollar habilidades de autocontrol. Esto nos va a ayudar al manejo de la salud y las emociones. También debemos de promover habilidades de comunicación. Es decir, una intervención educativa. Negociar los objetivos de tratamiento. Debemos hacer que nuestro paciente llegue a conocer el porqué que podría pasar si descuida su tratamiento. Conocer las complicaciones a corto y a largo plazo. Debemos de estimular el autocuidado y el automonitoreo. En aquí vamos a ingresar a educar el control principalmente, ¿no? Por ejemplo, de la glucosa, presión arterial. Y va a haber pacientes que van a poder tener la accesibilidad de adquirir estos equipos. Entonces nosotros debemos de orientarlos al uso adecuado del tensiómetro, del glucómetro, saber en qué momento se pueden controlar, ¿no? Y de qué manera. También debemos de promover la modificación del medio ambiente. Aquí debemos de cuidar el entorno saludable del paciente, tanto familiar como ambiental. Debemos de asegurar la autorrecompensa. Aquí debemos de considerar que si el paciente debe conocer que si mantiene un control de las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente teniendo un cuidado con su tratamiento, de vez en cuando, ¿no? Va a poder tener alguna, este, va a poder consumir algún alimento que muchas veces les restringimos. Y les decimos, no puedes consumir, por ejemplo, nada de carne, nada de grasa, nada de dulces. Pero cuando la persona tiene el momento de consumir muchas veces no se sabe autocontrolar, pero si sabe que está llevando un tratamiento adecuado, se está cuidando con los controles, va a poder también tener el control de consumir de manera adecuada estos alimentos. Organizar el apoyo social. Aquí nosotros principalmente vamos a dar un soporte profesional para que el paciente pueda acudir a sus controles asistenciales cuando él lo necesite y sepa que pueda asistir, por ejemplo, ¿no? Mensualmente lo que es con enfermería. Y debemos de darle la asistencia tanto al familiar para que sea un aporte en el cuidado. El modelo del automanejo de las 5A. Dentro del automanejo vamos a poder ver un sistema formal de atención médica. Dentro de las 5A tenemos averiguar. Debemos de conocer al paciente, saber sus creencias y comportamientos. Debemos de aconsejar. Dar un aporte de información específica acerca del riesgo de la salud. Es decir, por ejemplo, ¿no? Que conozca las complicaciones y los beneficios potenciales del cambio. Principalmente en un apoyo de cambios de estilos de vida saludable. Debemos de acordar que el paciente debe establecer objetivos en colaboración con el personal de salud, teniendo en cuenta sus preferencias. Aquí el paciente se debe de sentir cómodo con la modificación de hábitos y también no ayudarlo, por ejemplo, a tener horarios adecuados para su tratamiento y buscar estrategias para que no se olvide tomar sus medicinas. Debemos de asistir. Dar un enfoque positivo para resolver problemas, que identifique barreras potenciales y estrategias o recursos para superarlos. Debemos de darle la mayor confianza al paciente. Arreglar. Dar un plan de seguimientos. Y aquí principalmente debemos de motivar al paciente para que pueda asistir a sus controles. En el siguiente sistema de salud tenemos el diseño del sistema de atención. Principalmente las acciones claves para el diseño del sistema de atención están organizar la atención alrededor de la atención primaria. Aquí debemos de realizarnos una autoevaluación como profesional y como institución prestadora de servicios. debemos de definir funciones. Debemos de definir funciones. Enfocar un trabajo en equipo para cumplir objetivos. Debemos de asegurar una atención proactiva, es decir, proponer y emprender cambios. Debemos de usar clasificación del riesgo. Debemos de trabajar en función al paciente. Debemos de tomar en cuenta que cada persona es muy distinta y debemos de realizar un seguimiento personalizado. Asegurar un manejo del caso. Es decir, cada persona nos va a ir presentando diferentes comorbilidades y también debemos trabajar en función a ello. Brindar una atención que los pacientes comprendan. Debemos de utilizar herramientas propias a la zona, a la persona, con el lenguaje y con el trato. Muchas veces, conociendo ya a nuestros pacientes, vamos a saber, ¿no?, de tratarlo de una manera más amigable o también más respetuosa. Entonces, también tenemos que considerar los grados de instrucción de cada uno de nuestros pacientes. Desarrollar redes de prestación de servicios. Aquí debemos de realizar los convenios para poder realizar, por ejemplo, las campañas de atención integral. Y también se puede coordinar las citas médicas con el paciente para ayudar a gestionar sus controles. En el siguiente gráfico tenemos la gestión de población. Según la promoción y prevención, tenemos, ¿no?, a toda nuestra población en general con las cuales debemos de trabajar. Luego tenemos pacientes crónicos que representan un aproximado de un 70-80% quienes van a requerir un soporte de autogestión. Entonces, tendríamos como un apoyo al autocuidado. Luego tenemos pacientes de alto riesgo que son ya un aproximado del 15%. Son personas que, por ejemplo, no van a estar desarrollando comorbilidades. Entonces, van a requerir una atención de gestión de la enfermedad donde engloba el autocuidado y cuidados profesionales. Y luego tenemos pacientes de alta complejidad que representaría un 5%, que serían personas que ya estarían más con un soporte profesional y, ¿por qué no decir, especializados? Como siguiente, tenemos el apoyo a la toma de decisiones. Las acciones claves para poder desarrollar el apoyo a la toma de decisiones es divulgar guías de práctica clínica, es decir, educar al paciente sobre la enfermedad, manejo y cuidados. Utilizar metodología técnicamente robusta. Aquí ingresa, ¿no? Utilizar un lenguaje accesible hacia el paciente. Integrar la atención por especialistas. Aquí debemos de facilitar al paciente a las interconsultas y controles. No solamente con medicina general, sino también con especialidades. Compartir guías de práctica clínica con los pacientes. En aquí nos va a ayudar que el paciente conozca y le demos las herramientas que podrá tener la capacidad de elegir los cuidados. En el siguiente tenemos sistemas de información clínica. Las acciones claves para que puedan desarrollarse los sistemas de información clínica va a ser monitorear la respuesta al tratamiento. Esto vamos a lograr principalmente con los controles mensuales que realicemos a nuestros pacientes. Supervisión individual y grupal del paciente. Debemos hacer que el paciente con nosotros, ¿no? Debemos de conocer cómo se siente. Y muchas veces cuando hay reuniones grupales entre pacientes dicen, ¿no? Miren, yo me trato con esto y me hace bien. Entonces la persona queda con la duda de decir, señorita, dice a ella le hace bien. ¿Usted cree que pueda consumir determinado alimento o determinado medicamento para que me ayude? Entonces, como cada persona es distinta y si nosotros sabemos guiar y educar, la sacamos de dudas. Entonces la persona va a tener mayor confianza también con el tratamiento que se le pueda indicar. Debemos de proporcionar recordatorios oportunos. Aquí debemos de coordinar siempre las citas de control. Uno, que se realiza mensualmente con lo que es enfermería y en lo que es en el sector de salud, que se trabaja, ¿no? Cada tres meses con sus citas con medicina general. Debemos también facilitar la planificación de la atención a los pacientes. Se debe gestionar la evaluación con medicina general y como también mencionaba, ¿no? La atención con especialidades. Por ejemplo, nosotros en el Centro Regional de Telemedicina Junín contamos con la especialidad de endocrinología y cardiología, que puede ser un gran soporte para una teleorientación o telemonitoreo dentro de cada IPRES. También debemos de evaluar el desempeño de práctica clínica. Debo conocer cómo están mis pacientes, si están controlados, si se complicaron y tal vez buscar una práctica de una atención de calidad. En la siguiente tenemos la organización de atención a la salud. El apoyo, las acciones claves para la organización de la atención a la salud va a ser principalmente el apoyo a la mejoría de la calidad de atención. Aquí debemos llevar a la práctica todos nuestros conocimientos y principalmente la empatía. Debemos de realizar la promoción de estrategias efectivas para la mejoría de la calidad. Esto principalmente debemos de desarrollar para poder saber llegar al paciente. La promoción de un manejo abierto y sistemático de los errores. Debemos de tomar en cuenta siempre la autoevaluación para poder mejorar y corregir. También se debe brindar incentivos, tanto motivar al personal y también felicitar al paciente. No siempre decir, señora, te estarás cuidando, te controla, te no comas, toma tus medicamentos, sino decirle felicitaciones. Miren, hace un año atrás se te habían elevado los valores de glucosa, pero a la fecha ya van más de ocho meses que llevas controlado tu hipertensión, llevas controlado tu glucosa. Entonces la persona, el paciente se siente motivado. Debemos de desarrollar acuerdos que faciliten la coordinación. Aquí siempre, ¿no? Y gestionando interconsultas y campañas de salud integral. En el enfoque de comunidad están los recursos y políticas comunitarias. Las acciones claves para desarrollar los recursos y políticas comunitarias principalmente está en animar a los pacientes a participar en los programas comunitarios. Debemos invitarlos a las reuniones sociales, reuniones grupales que se vayan desarrollando dentro de nuestra institución y comunidad. Debemos de crear alianzas con organizaciones comunitarias, incentivando a la participación de eventos generalmente sociales. También está el uso del recurso humano. Aquí debemos fomentar, recalcando una vez más, la atención integral. Con medicina general, medicinas de especialidades, también con terapia física, psicología y nutrición. El automanejo y el apoyo social. Aquí debemos de conseguir una enfermedad crónica no transmisible controlada. A continuación, vemos el marco para la atención innovadora de enfermedades crónicas. Como base, se busca un enlace entre agentes de la comunidad, equipos de atención, que es el personal de salud, y el paciente y familiares. Logrando una preparación, que el paciente esté informado y motivado, que trabaje en conjunto con un entorno, vamos a lograr unas políticas positivas. Todo este enlace de comunidad y persona, paciente y personal de salud, nos va a ayudar a lograr mejores resultados para las condiciones crónicas. A continuación, vemos una serie de mejoría rápida en la atención de pacientes crónicos. Tenemos los sistemas de información clínica. Aquí debemos de considerar las bases de datos y las historias clínicas virtuales que debemos de ir implementando. El apoyo a la toma de decisiones. Conociendo a nuestro paciente, vamos a poder orientarlo a tomar las mejores decisiones. El diseño del sistema de atención. Aquí principalmente está la intervención de nosotros como profesionales de la salud. Apoyo al autocuidado. Aquí vamos a ser el principal guía para dar las herramientas para el control de enfermedades crónicas no transmisibles. Recursos comunitarios. Tenemos que buscar un apoyo y participación en la población. Apoyo organizativo. Es principalmente lograr la atención integral. De todo cuanto he podido manifestar, llego a las conclusiones. Uno, implementar el modelo de cuidados crónicos con la telemedicina. Aquí, en lo que es el Centro Regional de Telemedicina, conjuntamente con el Centro Nacional de Telemedicina, se ha implementado el telecrónico, que es el seguimiento de pacientes crónicos. Y principalmente enfocado con la enfermería, está la teleorientación y el telemonitoreo. También debemos de garantizar un enfoque centrado en el paciente. Como manifestaba en la ponencia, debemos de ver a la persona como un ser físico, psicológico y social. Debemos de introducir el apoyo sistemático. Aquí está la TLEIC, que es la teleinformación, teleeducación y telecomunicación. Debemos de orientar la atención hacia el cuidado. Debemos de enfocarnos en la prevención, promoción y seguimiento de nuestro paciente para lograr una enfermedad crónica no transmisible controlada. Y debemos de reorganizar la atención en equipos multidisciplinarios, como las teleinterconsultas. Aquí quisiera invitar a cada una de las CIPRES, para que se pueda gestionar, por ejemplo, si tengo pacientes que están llevando una mala alimentación y necesito una intervención con nutrición, se puede gestionar, por ejemplo, adscribir por uno o dos horarios al nutricionista. También si tengo pacientes que muchas veces han perdido algún familiar, se han quedado solos, los veo generalmente tristes, podemos pasarlos con una teleorientación con psicología. No necesariamente debemos de ver, ¿no?, que el personal debe de estar allá para la atención, no. Gracias al avance de la tecnología, se está logrando que por medio de la telemedicina se pueda llegar a estos pacientes sin la necesidad de estar presentes, sino también por las teleinterconsultas. Quisiera resaltar que con todos estos sistemas van de la mano con una medicina de futuro, que es la telemedicina. El Centro Regional de Telemedicina de Junín está al servicio de cada IPRES para poder ir gestionando la atención y seguimiento de nuestros pacientes asegurados, principalmente con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Es todo cuánto he podido manifestar? Muchísimas gracias por su atención y más bien quisiera saber si hay alguna duda. Al parecer, no tenemos en esta oportunidad preguntas de parte del público, por lo que vamos dando por concluida la presente telecapacitación. Licenciada, por favor, le pediríamos que nos brinde unas palabras finales, una idea a fuerza de la presentación que nos ha hecho esta tarde. Bueno, en principal quisiera agradecer al Centro Nacional de Telemedicina por la invitación a la telecapacitación. Espero que no sea la primera ni la última. y bueno, como ya he mencionado, que estamos del Centro Regional de Telemedicina Junín, estamos a la disposición de cada IPRES para poder ir gestionando las atenciones y poder así llegar con mucha más, llegar con una atención de calidad hacia nuestros pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Muchísimas gracias. A usted, las gracias por el tiempo y los conocimientos compartidos esta tarde a través de nuestra sala de telecapacitaciones, licenciada Silvia Ricaldi. Asimismo, agradecer también al Centro Regional de Telemedicina Junín, quien es nuestra red invitada este mes de octubre. Esta ha sido una participación más. Todavía tenemos una sesión más con ellos en los próximos días. Bien, queda entonces despedirnos y nuevamente agradecer la presentación de la licenciada Silvia Ricaldi, que lo ha hecho tan brillantemente. Además, por supuesto, a las personas que nos han acompañado a través de nuestra sala de Zoom y los que nos han visto también a través de YouTube. Hemos tenido algunos problemas técnicos. Vamos a volver a subir este video con el audio respectivo, el audio corregido. Disculpen por los inconvenientes técnicos. Quería recordarles también que hace algunos días, desde la semana pasada, hemos migrado a nuestro canal de difusión, nuestro único canal de difusión en WhatsApp, que hemos enviado oportunamente a ustedes. Por favor, los invitamos a que se enlacen y compartan la invitación al canal con sus compañeros y grupos. Bien, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a todos por su atención. Los esperamos en la telecapacitación que tenemos programada para las 4 de la tarde. Hasta luego.